No hay regla 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 Pronto me diría magia Extra Un orgo Ya lo ves, te lo advertí No voy a pillas, soy humano Recuerda que te lo dije Soy humano Soy un muchacho No, es que me ponía el copete. No, no es que yo soy el que recibe lo que es pueblo y lo que es el cuarto de marzo, eso debe ser lo que es su obligación. No, mira, si está ahí con nosotros, tú les quieres que portarte bien. El complú. Y yo, solo porque ustedes no comprenden sus cosas, siempre hay que formar. Pero, por lo que pienso faltar más. ¿Por qué me imponen faltar si yo no puedo defenderme ni decir nada? No, te permito que me levantes malo, si no te haría otra cosa muy cara, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Tú eres el maestro ahora! ¡Y ahora te adentro de la belleza! ¡Muy bien volar! ¡Y luego volarse! ¡Muy bien volar! ¡Yo no se puede! ¡Algo ahí me volar! ¡Muy bien! Es mi sueño favorito ¡Pero seguramente todos soñamos con volar! ¡Soy paro! ¡Soy paro! ¡Soy paro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy un buen chilo! Y la mejor forma de perderlo es volar Ahora, ¿cómo estamos haciendo? ¡Ay, ven! ¡Muy bien! empieza a llegar! ¡Muy bien! ¡Gracias!